Música Nada, voy a ser muy claro y sincero, he venido aquí a jugar a la isla para mejorar como jugador, dar todo de mí, vengo a morir, vengo a ayudar a mis compañeros, hay un gran equipo, hay un gran entrenador, no vengo aquí de vacaciones, vengo a morir, a intentar tocar arriba la zona de Europa, que yo creo que es un sueño y una ilusión que tenemos en este momento ahora todos los canarios y aficionados de la Unión Deportiva, como siempre lo he sido yo de pequeño, y bueno, vamos a luchar y a entrenar, a trabajar todos los días para conseguir ese objetivo y darle alegría a toda la afición. Música 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 Yo quiero que lo llevo en el corazón, lo llevo en el corazón y lo voy a decir en el peor grande. Vamos todos juntos a la primera temporada a intentar conseguir el objetivo que a todos nos gustaría estar en Europa. Pero es que se den todos fuertes y no parar a animar como hace siempre, que siempre yo lo creo de nuevo y le cito y me gusta lo que veo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.